Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones, así opera la destructiva arma tecnológica que es protagonista en la invasión rusa a Ucrania. El conflicto ha presenciado una evolución en el uso de los drones. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los drones han marcado el conflicto en Ucrania como nunca antes y han evolucionado en un nado de pequeños cuadricópteros con cámaras y granadas hasta integrar estallidos y ojivas con blanco en Kyuub y Moscú. En los últimos meses, las tropas rusas lanzaron drones explosivos Sheiket de fabricación iraní contra varias ciudades ucranianas. Kyuub también los ha usado para arremeter puntos clave en la península de Crimea y la región fronteriza rusa de Belgorod. El gobierno ruso incluso acusó el martes a Ucrania de arremeter Moscú con estos artefactos. Su uso y sus características han evolucionado a lo largo del tiempo. El ocaso de los drones tipo mail. El drone de fabricación turca fue uno de los símbolos de los primeros momentos del conflicto para la resistencia ucraniana, resume el investigador francés del Instituto Francés de Relaciones Internacionales. Los artefactos desempeñaron un papel clave para detener la llegada de tanques rusos desde Bielorrusia o en el hundimiento de Moskva, el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro. Pero los modelos conocidos como mail han perdido relevancia a medida que se ha prolongado el conflicto. El frente se estabilizó y se volvió impenetrable a medida que los rusos desplegaron sus sistemas ante los antiaéreos, explicó una fuente europea de la industria de defensa bajo condición de anonimato. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. En Ucrania ha sido un fin de semana de terror, el cual aún no ha visto su fin. Rusia ha cambiado de táctica en su guerra y ha golpeado Kiev con una variedad de ataques con misiles. Ataques que han sucedido de noche y sorprendentemente también de día. Sus residentes se preparan para más ataques. Este lunes salieron a la luz videos de Kiev que muestran a niños gritando, corriendo hacia los refugios de la ciudad a plena luz del día. Muchos ciudadanos buscaron refugio en el metro de la capital ucraniana. Los asaltos nocturnos han sido bastante comunes en la ciudad. Sin embargo, los ataques durante el día son bastante inusuales. Otras ciudades también se han visto golpeadas por esta última ola de ataques rusos. Según fuentes militares ucranianas, el país pudo rechazar unos 20 ataques en el este de Ucrania, la mayoría de ellos en la ciudad de Marinka, una urbe prácticamente destruida por la guerra cerca de la ciudad de Doñez. Algunos analistas creen que las fuerzas rusas están reduciendo sus acciones ofensivas mientras intentan consolidar sus defensas en Bakhmut. Y ya lo decíamos, precisamente sobre esa ciudad, la intensidad de los ataques rusos ha disminuido significativamente, estoy de acuerdo con fuentes del gobierno ucraniano, y sucede mientras los efectivos de los mercenarios Wagner son reemplazados por unidades regulares del ejército ruso. En la actualidad, las unidades ucranianas mantienen posiciones en el sur y en el oeste de la ciudad. Mientras, Rusia ha dictado una orden de detención contra el senador estadounidense Lindsey Graham. Según los medios estatales rusos, Graham está en la lista de los requeridos por la justicia rusa, por lo que dijo en una conversación con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un video que fue editado, Graham dijo que los rusos están muriendo y que Estados Unidos, cito, nunca ha gastado su dinero de mejor manera. Los jóvenes se siguen alistando para la guerra rusa en Ucrania, a veces pasan semanas o meses lejos del campo de batalla, preparándose para cuando llegue su momento. Pero esta distancia no es garantía de seguridad. De alguna manera, el peligro de morir los acompaña hasta en los entrenamientos. Nuestro compañero Sam Kaili nos trae el informe. Son nuevos reclutas entrenando. Podrían estar en el campo de batalla en un par de semanas. He recibido una descarga de fuego amigo. Durante el entrenamiento los errores son inofensivos. ¿Qué le ha sucedido? ¿Cuánto tiempo ha estado realizando este entrenamiento? ¿Qué piensas sobre esta próxima ofensiva? ¿Desea estar involucrado? Estos jóvenes han estado divirtiéndose bastante en los bosques y a veces esto suele ser muy divertido, pero últimamente esta actividad puede ser sumamente seria. Pero los reclutas pueden llegar a estar semanas fuera de combate, simulando estar en guerra. que se convierte en esto, donde la muerte es real. ¡Vamos! 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 El veterano coronel herido Oleksandr Piskun dirige el entrenamiento. Esa experiencia es difícil de ganar. Oleksandr se enfrentó cara a cara con el ruso que le disparó en Bakhmut la semana pasada. ¿Qué les diría a los jóvenes voluntarios que se están alistando ahora? ¡Vamos! 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 El coronel Piskun sabe que este no será el último funeral. El cementerio militar aún tiene espacio libre. Los soldados se enfrentaron a la triste verdad aquí. Todos esos jóvenes han quedado sepultados para siempre en este desfile de tumbas. Sam Kaili, CNN, Kediri. Well, the Ukrainians are calling this one of the largest attacks using those Iranian-made Shahed drones since Russia started its full-on invasion of Ukraine. The Ukrainian military is saying that of 59 Shaheds that were launched towards its territory, they were able to take out 58. So that's obviously a pretty big success rate there for the Ukrainian military and its ever-improving air defense. Certainly, the bulk of those drones seemed to be directed at the Kiev region, the Kiev and surrounding region, and there was some damage that was caused. There were two people who were killed. There were a lot of buildings that were damaged as well. Most of that, the authorities say, came from falling debris. Also, there were some drone parts apparently found near a warehouse that had also sustained some damage as well. There was also some pretty dramatic video that came out from the Chernihiv region, that's in the north of Ukraine, with border guards there saying that they fired into the sky when they saw and heard those Shahed drones approaching and managed to take one of them down using small-arms fire. President Zelenskyy of Ukraine, he came out and he praised the forces that are fighting against those drones, fighting against missiles as well, the air defense forces. He called them heroes here in Ukraine for keeping so many people on. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.